Uff, bueno esta ha sido una semana muy muy ocupada y muy horrible por esto de la tesis pero vamos a sentarnos a hacer una joya de teoría de reunited antes que saquen un nuevo cap Puta madre Ok, esto de reunited estuvo jodidamente loco y fueron capítulos que todos estábamos esperando tras la revelación de que Rose es Pink Diamond y ahora Steven en parte también lo es porque tiene su gema en un video pasado discutimos lo jodido que serían las consecuencias de esta revelación para todo el cast de personajes, desde las Crystal Gems hasta las Diamantes y mientras que todo ese desenlace de las consecuencias fue relativamente rápido creo que lo hicieron bien a excepción de esa parte de cómo Steven era un fantasma y hablaba telepáticamente a las Diamantes eso se me hizo el típico ¡Maldición! ¿Cómo resolveremos esto en un capítulo? ¡Ya va! ¡Aguántame la cerveza que se me ocurre una idea! Pero pasa que realmente esta última Steven Bomba fue muy directa y no deja muchos cabos sueltos o dudas realmente tal vez si hubiesen revelado a White Diamond que ya lo hicieron en un capítulo, maldita sea la teoría está súper desactualizada no hubiésemos vuelto más oídamente locos pero claro, tampoco estoy desacreditando el hecho de que básicamente ahora Blue y Yellow son aliadas ¡El punto es que! me costó mucho hacer una teoría sobre esta última Steven Bomba y después de mucho pensar y buscar inspiración o sea, se meterme en Tumblr para buscar teorías me encontré una que me parece de puta madre y sin niños, no es mía esa teoría es de Fahel Lapis ella me dio los permisos de usar su teoría en este video así que tranqui que todo está bien igual les dejo el link al post original en la descripción hay algo en estos últimos capítulos que resonaba en toda la comunidad de Steven Universe después de la revelación de que Rose es Pink Diamond y es que todos hemos comenzado a dejar de ver a Blue pero en especial a Yellow como esas típicas supervillanas cliché como lo hemos hecho durante toda la serie y esto es increíble porque es algo que Rebecca Sugar dijo en una entrevista en el 2013 pero nosotros necesariamente no tenemos ese tipo de villanos icónicos en Steven Universe las emas no están lidiando con una persona en particular sino más bien con algo más grande que ellas no hay realmente un enemigo singular sino más bien el constante conflicto que habrá dentro del grupo y tratará de cómo Steven tendrá que averiguar qué es lo correcto ok y ejemplos para esto está desde Peridot hasta Jasper pero en este video quiero explicar esto con las recientes aliadas aunque bueno realmente no estamos seguros si ya son aliadas al 100% pero ya me entienden las diamantes empecemos por lo que todos vimos de principio a fin con Blue y Yellow sus personalidades dejamos que la primera impresión nos guiara por completo y asumimos que Yellow siempre fue una especie de dictadora y que Blue siempre estuvo deprimida pero jamás nos pusimos a pensar que las conocimos miles de años después de la aparente muerte de Diamante Rosa y déjenme decirles queridos amigos que no es para nada raro estar molestos y o frustrados cuando uno se enfrenta ante un trauma tanto Yellow como Blue lidian con este trauma desahogándose en otros y en ellas mismas las dos de maneras muy opuestas Blue pierde completamente sus responsabilidades del trabajo y se enfoca enteramente en sus propias emociones y esto no es ninguna especulación ya que Yellow comenta esto directamente cosa que por cierto me parece un comentario de puta madre de como la tristeza no es mejor o más simpatética que la rabia por el contrario Yellow canaliza toda su rabia en una retorcida forma de productividad mientras que Blue mía completamente el ser un líder por completo y otra vez la azucarada dijo que las diamantes son iguales y opuestos y creo que esto aplica también para sus defectos Yellow es rígida mientras que Blue es un poco más suave Yellow es la roca de la cual Blue necesita apoyarse y ella lo sabe Yellow básicamente tiene el mando de la nave mientras que Blue se rindió por completo pero aquí está la cuestión Yellow no asume este cargo por algún deseo egoísta de poder no, 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 no Yellow quiere arreglar las cosas y claro, ella verbalmente no lo dice pero sus acciones sí lo demuestran y esto queda súper claro con la canción What is the use of feeling Blue? Blue se concentra en sus sentimientos mientras que Yellow pregunta qué puede hacer al respecto Blue está triste por los espécimen de la tierra muriendo entonces le da un objetivo a Yellow raptar humanos para el zoológico básicamente su objetivo y ya que estamos en eso el objetivo de todo el sector de Yellow es arreglar todo tomar todo tipo de acción de acuerdo a lo que es lógico y esto lo vemos reflejado en gemas que sirven a Yellow como Peridot que esto que venimos diciendo es parte de su personalidad y me atrevo a decir que el cambio de sector habrá afectado a Jasper de la misma manera también lo cual nos lleva a Reunited uno de los mejores capítulos hasta la fecha junto con el final de la primera temporada este capítulo demuestra todo lo que hemos venido hablando aquí las vemos como un equipo nada de ese típico cliché del odio secreto entre antagonistas femeninos porque como lo dijo Rebeca hace 5 y 2 años aquí no hay villanos y esto aplica también para la relación entre ellas Yellow critica a Blue por ser muy emocional pero su objetivo principal es sacarla de esa depresión por cualquier medio necesario ella básicamente está tratando de arreglarla si hablamos de sus habilidades intrapersonales y decide cómo afrontan sus emociones ambas están más rotas que la mierda pero la rudeza de Yellow hacia Blue ya saben llamarla histérica y rodar sus ojos en constante rechazo no es egoísmo es que ella ya ha intentado de fucking todo para que Blue se sienta mejor por varios miles de años y podemos decir que se siente un poco responsable de la gema sin líder de Blue y todo ese tema de Pink Diamond estando no lo es para Yellow así como lo es para Blue Yellow puede que lo exprese de una forma que no es estereotípicamente simpatética pero ella la amaba siempre lo hizo ya que cuando no es extrañarse es que su reacción y lo ofendida que se debió sentirse durante el juicio cuando Sir Kong la acusó de lo que Yellow se ha sentido todos estos años la gema responsable no solamente del destino de Pink Diamond sino que todo es de orden como líder es su culpa cuando las cosas salen mal y ahí la cosa con la visión del liderazgo de Yellow nunca ha sido acerca de lo que ella quiere o como se siente ella siempre ha tenido este rol y lo ve como su labor ella tiene que arreglar todo incluso si ella es miserable en cierta medida es comparable con el alcalde de Dewi en Dewi Ghana él trabajaba hasta la mierda durante la campaña pero cuando se le presenta como una mejor alternativa para la ciudad él decidió bajarse del cargo Dewi está de acuerdo con la decisión de no estar en cargo incluso si le gustaba el trabajo el bien mayor importaba más y vale la pena decir los jodidos que son esta gente de Teen Universe con echarte pista de lo que pasará lo que él quería es que las cosas continuaran estando bien y lo que necesitaba era dejar el cargo dejando la ciudad en manos que cambiaran no solamente liderazgo sino también la propia noción de la jerarquía política de Beach City como mierda terminamos hablando sobre la política de una ciudad ficticia de una caricatura joder estos videos sin que se van a la mierda muy rápido y eso ha sido todo chicos y chicas espero que el video les haya gustado de corazón sé que esto no es una teoría súper rayada y locas como la que siempre hago pero la vi me pareció súper interesante y me gustó de todas formas también me queda por ver el capítulo nuevo donde sale White German que no lo he visto porque no tengo internet pero ya luego lo veo y veo si le hago teoría disculpen por la inactividad he estado súper ocupado con la tesis y el trabajo ya luego explicaré eso en un video y nada más si tienes alguna teoría sobre el nuevo capítulo de White German o alguna opinión sobre esta déjala acá en los comentarios como siempre estaré leyendo y respondiendo uno que otro y nada más like si te gustó suscríbete para más contenido un abrazo y nos vemos en la próxima adiós Chau